Saludos amigos, nosotros somos el equipo Perro Zorro, y en este día nos encontramos en el Cerro Sañe, el Norte de Loja, conociendo la Cascada de Sañe. Nuestra ruta inicia en la entrada al barrio Sauces Norte, desde aquí tomaremos la vía que va hacia la Florencia, de hecho aquí hay un cartel de finca cafetalera. Luego de iniciar nuestra ruta en Sauces Norte, hemos caminado aproximadamente 500 metros y llegamos hasta este puente, o este desvío que va hacia la Florencia. Tu punto de guía siempre es el Cerro Sañe. Queremos agradecer la amabilidad de la gente del sector, hemos llegado hasta la iglesia de la Florencia, y aquí en las primeras casas nos han dado las indicaciones que debemos seguir. Como ustedes pueden ver, existe una carretera, pero la recomendación que nos ha dado nuestro amigo, es que tomemos un camino secundario que nos llevará directamente hasta la quebrada. Aníbal Valverde. ¿Usted cuánto tiempo ha vivido por acá? Desde que nací, 37 años. Aquí hay una cruz grande, hay una casa grande arriba, hay una de techo, o sea, columnas y techo para la gente que va en las fiestas de mayo, no hay que celebrar la fiesta de la cruz. Hacen el domingo, el sábado de noche, las fiestas, el baile, mejor dicho, y el domingo la misa, y el almuerzo es típico. ¿Y qué hay que hacer para que lo inviten a uno, a la fiesta? Venir nomás. Ah, solo vení. Mire, vea, si vea arriba donde está la nube ahorita, ahí en el corazón que se dice la montaña, de ahí nace la vertiente. O sea, ahí nace la vertiente, pero la chorera queda bien acá abajo. ¿Vamos a entrar? Sí, bien acá abajo. Como siempre digo amigos, lo más importante para tu aventura es llevar zapato adecuado, pues como tú puedes ver, este sector está lleno de agua. Ya saben, estos cercos hay que dejarlos cerrando, porque son la protección para los animalitos de las personas de por aquí. No deja de maravillarnos la belleza de este paisaje, tan cerca de Loja y podemos encontrar este increíble lugar, agua sumamente pura. Y luego de una caminata de aproximadamente una hora desde la iglesia de la Florencia, claro, nos hemos tomado nuestro tiempo para venir disfrutando. Y luego, finalmente, hemos llegado a la cascada del Cerro Sañin, una cascada de aproximadamente 20 metros con una vista hermosísima. Estamos realmente maravillados con un lugar tan cerca de Loja. Los invitamos a las fiestas de mayo que se celebra el tercer domingo. Quedan invitados a que suban a la Cruz del Sañin, para que vean los paisajes que hay arriba en esta cruz y todo lo maravilloso que se pasa por acá, por este barrio. Bueno, ya tenemos nuestros amigos que están disfrutando de la cascada, realmente una cascada muy bonita. En un día de sol estaría genial para darse un baño, pero hoy tenemos un poco de frío, así que creo que ha sido una buena aventura poder conocerla. ¡Eros gualo! Y terminamos nuestra aventura con las tortillas de gualo de San Francisco. Y estamos aquí con Doña Merceditas que está preparando las tortillas de gualo. Aquí podemos ver esta delicia. Entonces entran nuestros recomendados. Las tortillas de gualo de San Francisco atienden los martes, los jueves, sábado y domingo. Vengan a probarlas, están lo máximo. Bueno, y queremos agradecerles a todos en estos días nuestro canal y nuestra página. Han tenido un crecimiento exponencial, pero esperamos que este proyecto avance mucho más. Si deseas apoyarnos, deja tu like en Facebook, en la página de Perro Zorro. Y también en el canal de Wilson Alcocer. Dale like, suscríbete y comparte con tus amigos. ¡Nos vemos en el próximo video, amigos! ¿Qué eres, una vaca burro? Encontramos la vaca burro. Hahahaha